Aunque sin ningún significado en especial, Tiago Negri se considera amante de los tatuajes, por eso tiene 5 en diferentes partes de su cuerpo. Bueno, las tatuajes, me gustan las tatuajes y bueno, tengo mi nombre y mi apellido y en las piernas me gustó el dibujo y lo hice, pero no tiene ningún significado. ¿Hasta cuánto piensa bien? Pues la verdad tengo 5, una más ya, ya está bien. ¿De qué? ¿De qué sería eso? Pues todavía estoy buscando algo ahí, pero cuando tenga te lo digo. A tan solo dos días de haber pisado la cálida tierra barranqueña en la que pasará los próximos 7 meses, comenta que es una ciudad amable. La gente es muy amable, ¿no? Pues estuve en el coliseo y la gente es muy amable y bueno, la verdad que estoy muy a gusto en la ciudad. Como buen brasileño, nos muestra un par de técnicas para bailar samba. Soy un poco tímido, pero no, es sencillo el samba, no hay mucho que hacer, tranquilo, para allá, para acá, para allá. Y ahí va se soltando y así va, pero no es difícil, un par de clases se puede aprender. En su faceta como cantante no podía faltar uno de los temas más pegajosos en los últimos meses. Bueno, para los que no saben esta canción tan pegajosa, ¿qué traduce? Pues que sí, que la muchacha está buena, pues si él lo coge, lo parte, todo eso. Era una canción bacana. Tiago Negri, sencillo, espontáneo y muy simpático, tal vez a la vista de muchas barranqueñas. Pues un abrazo a todo el pueblo de Barranca y que acompañe a la gente en el microfútbol. ¡Gracias!